El otoño en la Sierra de Aracena viste de dorado las hojas en los árboles... ...y deja a su paso uno de los manjares más apetecibles de este tiempo... ...la castaña. La recolección de las variedades más tempranas arrancaron a principios de octubre... ...y han dejado una campaña escasa, debido sobre todo a la falta de agua. No ocurre lo mismo sin embargo con la castaña tardía... ...que se ha adelantado y concentra estos días el grueso de su cosecha. Para el castaño es importante que llueva en primavera... ...y que llueva a primeros de septiembre. ...pero ha venido luego el agua muy buena para la castaña tardía... ...de hecho las variedades tempranas tenían poca cantidad de erizo... ...y las variedades tardías tenían mucho erizo, hay una cosecha muy grande. La castaña este año parece que hay mucha cantidad... ...y además es bastante buena, bastante gorda y bastante sana... ...está fresca, el tiempo también la mantiene, se está viniendo favorable... ...y esperemos que siga así. Una campaña por tanto buena en cantidad y calidad... ...que se prolongará en Huelva hasta final de noviembre. En cuanto al precio el sector señala que sigue caracterizado... ...por el diferencial entre lo que paga el consumidor... ...y lo que percibe el productor en origen. El precio se está manteniendo con respecto al año pasado... ...es superior a los años malos que hemos tenido estos años pasados... ...pero no deja de ser un precio todavía escaso, estamos hablando... ...pues de una media de en torno a un euro... ...entre un euro 20 y un euro 70 es lo que está oscilando... ...dependiendo de la calidad y de la variedad y demás. De las 6.000 toneladas anuales de castaña que se producen en Andalucía... ...más de 1.500 proceden de los castañales de Aracena... ...el resto lo produce Málaga, en concreto la Serranía de Ronda... ...que vive los últimos días de cosecha... ...un final de campaña que se ha complicado debido a las fuertes lluvias. Las pérdidas, estima el sector, suponen un 10% de la variedad principal... ...pilonga, unos 100.000 kilos menos. Y ellos empiezan antes que nosotros y normalmente pues esa castaña... ...que ellos meten en el mercado este año falta, ¿no?... ...y se debiera de ver en los precios... ...pero sin embargo no se está viendo, ¿no? Pese a todo, la cosecha malagueña será mejor de lo que se esperaba... ...y se calcula que superará las 4.000 toneladas... ...a diferencia de Huelva, donde encontramos castañales centenarios... ...las plantaciones en Málaga son nuevas... ...lo que las hace más productivas. La principal preocupación de los productores del Valle del Genal... ...continúa siendo la plaga de la avispilla del castaño. El año pasado ya se detectaron focos de esta especie invasora originaria de China... ...que provoca pérdidas de hasta el 80% de la cosecha. La solución, insiste el sector, pasa porque se autorice la introducción... ...del depredador Torimus sygnesis, del que ya hay sueltas experimentales. Ser una especie que no es autóctona... ...hace falta por parte del Ministerio... ...crear ese protocolo de adaptación que se está trabajando... ...y que pedimos que se haga cuanto antes... ...porque realmente allí las plagas que se detectó el año pasado... ...ya se ha expandido porque es muy virulenta... ...y se ha expandido de forma alarmante. Además de la enfermedad del chancro que se detectó hace tres años... ...y llega a ser letal para el árbol... ...en la Sierra de Huelva preocupan los robos de castaña... ...que se registran sobre todo los fines de semana. La gente piensa que por ser parque natural... ...se puede entrar por las fincas, se puede entrar buscando setas... ...y entonces la gente pensando en ese tema pues entra en las fincas... ...dice que vienen buscando setas... ...y todo el mundo se lleva sus bolsitas de castaña... ...entonces eso a la larga viene muchísima gente. Nos quitan todas las castañas, tenemos que estar todos los días... ...dando vueltas por los campos que tengamos... ...llamando a la Guardia Civil, la Guardia Civil está dando muchas vueltas... ...pero no hay quien solucione esto". Después de años de abandono por la falta de rentabilidad... ...hay quienes están regresando a los castañales a cuidarlos y recuperarlos... ...llamados además por un repunte de precios. Para muchas familias, dicen, la recogida de este fruto... ...supone un importante complemento económico... ...también pesa la tradición y el cuidado de un entorno único... ...el de la Sierra de Aracena... ...que no se entiende sin sus castaños. Hay gente que se dedica a familias, que se dedica... ...a mantener lo que realmente es lo que mantiene el castañar... ...porque el tema como yo por ejemplo que estoy trabajando aquí... ...y que mi jefe esté manteniendo aquí... ...pues prácticamente yo creo que en todos los años que llevo... ...no lo ha podido coger dinero. El castañar está muy arraigado en nuestra cultura... ...en la cultura de los pueblos, de la gente de aquí de la sierra... ...y hay mucha gente que mantiene el castañar aún sin ser rentable... ...porque no entienden, es una cosa que viene de varias generaciones... ...y no entienden que eso se pierda y se abandone. Por lo tanto, bueno, por eso son tan necesarias las ayudas... ...para el mantenimiento... ...y porque realmente esto es un ecosistema único... ...y tiene que ser rentable para que se pueda seguir manteniendo. Para mantener el castañal, según los productores... ...también son imprescindibles las cooperativas... ...que concentran la oferta y crean valor... ...el otro reto, que los consumidores demanden castaña andaluza... ...en los lineales... ...todo para que esta postal, la de La Pañao, en la sierra... ...siga siendo una de las más características del otoño andaluz.